Gratis ahora. Bueno, hace algunas semanas, específicamente el 23 de mayo pasado, conocimos la decisión de la justicia en torno al crimen cometido por Carlos Méndez González, conocido como La Bestia, un ciudadano de origen mexicano que llegó a nuestro país y está acusado de haber cometido el femicidio, lamentablemente, de su polola María Isabel Pavés. La justicia consideró que es culpable de este delito. Estamos a esta hora con Lorena Zamora, la mamá de María Isabel Pavés, que nos acompaña amablemente para conversar sobre este caso con nosotros. Lorena, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y queremos invitarla a revisar los últimos antecedentes de este caso. ¿Por qué? Porque este ha sido un caso que ha generado mucha conmoción en nuestro país, sobre todo porque este hombre llegó a través de un engaño a Chile, ¿no es cierto? Donde ya había protagonizado un hecho similar, un femicidio en su país natal y estaba siendo perseguido, vino en calidad de prófugo de la justicia a nuestro país y acá cometió un segundo delito. Vamos a revisar el informe y a la vuelta conversamos. Yo quiero pedir un perdón a la familia y a la madre. Para mí esa declaración fue aprendida. Yo no lo perdono. Hay una preparación donde él dice muchas veces cosas que no siente. Carlos Humberto Méndez, el principal y único acusado del asesinato de María Isabel Pávez, este jueves recibirá la condena por haber ultimado a sangre fría a quien fuera su expareja, la joven chilena. Yo le hablo al juez, al juez, que creo que así como les hablé directamente a ellos y que gracias a Dios me dieron el espacio, porque bien podrían haberlo negado. Me dieron el espacio para dirigirme a ellos y a pedirles que fueran duros aquí, que también siento que ellos tienen que pensar que tienen hijos. Todos los jueces que han estado en este proceso son adultos, creo que son madres y padres de familia. Aunque la búsqueda de justicia es algo que parece siempre lejano para quienes sufren la falta de un ser querido, a la hora de analizar el perfil psicológico de un asesino de este tipo, la mirada de los especialistas es solo una. Hipotéticamente estaríamos dentro de rasgos de personalidad más bien psicopático. El objetivo de un psicópata no es generar daño a las personas, sino que son sus intereses. Se sienten y perciben como que son el centro del mundo y se merecen cosas positivas por sobre los demás. Cuando dice arrepentimiento, tenemos que ver muy claramente si el caso es psicópata, ya estamos viendo que psicótico no, pero psicópata sí, aprende a decir lo que el abogado le sugiere. Dice que te arrepentiste, dice que tú nunca más. Hay una preparación donde él dice muchas veces cosas que no siente. Y es justamente esa poca credibilidad que se tiene sobre su declaración lo que hace que la madre de María Isabel, Lorena Zamora, tenga una sola opinión al respecto. Para mí esa declaración fue aprendida, fue aprendida, fue como que me aprendo esto de memoria y debo decir esto de memoria. Yo no vi sentimientos ahí, yo no vi real arrepentimiento y yo como madre le digo directamente que te perdone Dios. Yo no lo perdono, yo no lo perdono. Él es psicópata. Yo creo que no se les puede ayudar de ninguna forma con fármacos, con psiquiatra, con psicólogo. Es imposible, es un psicópata. Entonces, él actúa de una manera que nadie, nadie se entera de cómo realmente es. Él no tiene sentimientos, él solo piensa en su persona. Y si algo no tiene que ver con su persona, con lo que él quiere, simplemente la desecha. Pero desde la mirada del psicólogo Luis Pino, ¿es posible que haya un cambio en personas con estos rasgos que apuntan a la psicopatía? Utilizan estratégicamente sus vínculos o sus relaciones interpersonales para lograr sus propósitos, deseos o intereses. Por lo tanto, pueden ser personas manipuladoras. Y de qué manera ellos pueden manipular, utilizarán estrategias como la fuerza, la adulación, sus características de personalidad que pueden estar asociados a atractivos. La empatía para ellos la utilizan como un instrumento, dado que para ellos yo voy a ser empático y te voy a entender a ti o comprender a ti en la medida que eso me genere beneficio. Si la empatía no existe como tal, sin duda alguna, la justicia chilena debiera darle la pena máxima a un hombre que ya cometió el mismo asesinato en México y logró escapar sin ser juzgado en su país de origen. Hemos estado esperando ya 13 años. Ya se cumplió 13 años de la pérdida de Excel y para nosotros ha sido un calvario largo. Desde hace poco más de un año que capturaron a la bestia. Este veredicto es sumamente importante para nuestra fiscalía, ya que es el resultado de una investigación acuciosa donde se considera justamente la perspectiva de género. La sentencia que se espera para este jueves, sin duda alguna, debería apuntar a los rasgos psicopáticos que denotan un actuar que podría repetirse y arrebatarle la vida a otra mujer inocente. Me alegraría, me alegraría si yo tuviese a mi hija de vuelta, si mi hija cruzara la puerta de su casa y llegara al lado mío. Esa es justicia. Lorena, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Contigo en Directo. Sabemos que es un momento súper especial porque mañana se va a conocer la decisión de la justicia respecto de la condena que va a tener que cumplir este hombre, Carlos Méndez González, después del crimen cometido contra su hija. ¿Qué espera respecto de la pena que ha pedido la fiscalía? Porque sabemos que también la defensa de él está pidiendo que se consideren ciertas atenuantes, ¿no? Sí, buenas tardes. La verdad es que yo veo estas imágenes y me devuelven a una realidad que todo este tiempo he intentado evadir. La verdad es que nosotros, como familia, la fiscalía, junto con nuestro abogado también, estamos pidiendo la cadena perpetua calificada. A pesar de que con todos los atenuantes que tiene, el abogado defensor está pidiendo un máximo de 16 años que para nosotros, la verdad es que es irrisorio con todo lo que esto ha significado para nosotros. Sí. Durante la última audiencia, ¿no es cierto?, cuando se leyó y se decretó por parte de la justicia que él era culpable del crimen de su hija, él pidió perdón en esa instancia. Él hasta ahí se había mantenido en silencio, sin embargo, utilizó su derecho a hablar y pidió perdón a la familia. Le pidió perdón en una declaración bien especial, ¿no? Se dirigió a ustedes, sabía que ustedes estaban presentes en esa instancia y por lo tanto se transformó en una instancia donde él dijo estar arrepentido. Quiero que conversemos sobre este aspecto a la vuelta de una pequeña pausa comercial, Lorena, y vamos a seguir abordando cuáles han sido las manifestaciones de él en el último tiempo, si tienen alguna relación con esa expresión de perdón que él manifestó la última vez que lo vieron en la audiencia. Vamos y volvemos de inmediato. Esperen más.